Hemos tomado la decisión a partir de un antecedente, ya que había tomado el mismo tribunal del cumplimiento de los plazos, que los municipios y las ciudades que no habían adherido a la convocatoria en tiempo y en forma, no pudiesen adherir ya a la convocatoria hecha pasado y vencido los plazos. El decreto que había redactado el gobernador da un plazo de 70 días y a partir de ese momento sería desde el 7 de abril, 70 días para atrás que establecería la fecha máxima para adherir el día 27 de enero, así que bueno, los municipios que no hicieron esto y las convocatorias que llegaron de adhesión después de eso, que son 6, las hemos descartado para adherir a estas elecciones. Bueno, Corcovado, Epuyén, Camarones, José de San Martín, Gaiman y Riosenguer. Y el caso de Río Pico lo resolvimos a favor porque la convocatoria, más allá de que no expresa intendente y concejales, sí adhiere a la convocatoria para cargos municipales. Se estaría votando en 13 municipios, así que bueno, a partir de esto ya se va a emitir la resolución para que tomen conocimiento y puedan darse un orden todos los partidos políticos en cada una de las ciudades donde se va a votar.